hola amigos de youtube estamos en mendoza arrancamos el recorrido en la bodega domiciano oliva que nada que ver con el vino pero bueno mendoza también es una ciudad famosa por su aceite de oliva que después vamos a probar más tarde vamos a ir a uno de los lugares que bueno el que salió premiado mejor aceite de oliva del mundo vamos a ver como al inicio de cada fila de uvas ponen un rosal y lo hacen porque si llega a parecer alguna enfermedad algo que afecte a la uva potencialmente primero va a afectar el rosal entonces esa forma le da más tiempo a la gente para tomar acción bueno ahora ya con tres vinos encima que nos tomamos en la bodega domiciano venimos a visitar vistandes la segunda bodega del día vamos ah 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 ya terminamos de visitar la bodega vistandes que se llama así porque tiene vista a los andes como pueden ver bueno como pueden ver un día normal no nublado como hoy impresionante el lugar es una bodega relativamente nueva nos hicieron un tour espectacular y nos contaron que acá están explotando una uva que se llama carmener que está casi desaparecida en europa y la encontraron acá en chile y están empezando a explotarla acá en argentina compramos el vino de esta uva para probarlo en casa así que les recomiendo que vengan a visitarla vistández llegamos a la tercera y última bodega del día nos recibe el michi como siempre bodega florio como se llama bella chau bella hola qué tal muchas gracias bueno amigos ya terminamos la degustación de 45 vinos acá en la bodega florio que se especializa en vinos dulces de tipo jerez manzala rosados y espumantes muy muy ricos la verdad que para cerrar el tour del día de hoy nos vino muy muy bien como ya podrán ver estoy un poquito tomado no es el primer vídeo que hago en este estado ni será el último así que les agradezco mucho haber visto el vídeo espero que si vienen a mendoza vean este vídeo antes de venir para tener una idea de lo que se van a encontrar y cómo es el tema de los tours de vinos nos vemos en el próximo vídeo chicos chau chau